Lo que vamos a estar haciendo es que vamos a estar probando estos diferentes trucos o hacks de belleza que supuestamente van a hacer nuestra vida un poquito más fácil, bueno nuestra vida dentro del maquillaje entonces vamos a ver que tal salen y pues vamos a comenzar Entonces para el primero lo que vamos a necesitar va a ser un, este, lo que es el enchinador y un delineador negro y déjenles voy a mostrar la foto que fue la que, de la que agarré las ideas que está por Entonces a ver si la pueden ver ahí, ay ya se fue, ¿dónde estás? Oh sí, miren ahí lo que es, es que vamos a agarrar el enchinador y vamos a ponerlo en lo que es la línea de las pestañas así que déjenme mover un poquito el cabello y ahora lo que voy a hacer es que en el enchinador le vamos a poner como que la línea en la parte de acá Yo creo que sí tenemos que tener como cuidado en no hacerla ni tan gruesa ni tan delgada menos hacerla media derecha porque no quieres que te quede así como que toda torcida Así que vamos a ver Ahora voy a hacer lo que, voy a enchinar mis pestañas, ahora sí Y supongo que tiene que estar presionado bien en la piel Ahí está Ahora vamos a quitar No, se pasó un poco y ojalá que lo alcancen a ver como que en la parte de acá sí se alcanzó a pasar Un poquito pero en la parte de aquí ya no se pasó Así que voy a tratarlo otra vez Que se pueda remarcar Ya no le estoy presionando a mis pestañas porque ya están enchinadas y no quiero que se me vayan a romper ¿Qué ven? ¿Cómo ven? Ojalá que alcancen a ver Pero no quedó batido A ver, vamos a intentar el otro ojo Para ver qué tal Aunque se quedó marcado un poco en como que en la parte de afuera No está tan mala Ahora, para las personas que tienen ojos un poquito más grandes o un poquito más chicos O que están más redondos Este, no creo que Oh, miren, ahora sí se pasó Ahora sí se pasó Pero ahorita el único problema es el que estaba pensando Que como el delineador pues sí es un poquito curveado Pero no tiene como tanta curva como la tienen los ojos Como que se queda torcido un poco Pero eso se puede arreglar Nada más como que acompletándole en esta parte de acá Como ven Porque obviamente pues para entrar a la esquina de aquí pues ya no tenemos pestañas Entonces como que no hace mucho Pues creo que este fue un... No sirve Para el segundo vamos a estar haciendo este que dice Que supuestamente si tú aplicas un polvo translúcido antes de aplicar tu rímel Lo que va a hacer es que va a ingresar tus pestañas Entonces vamos a ver qué tan cierto es eso Ahora, esto es polvo Y yo voy a estar utilizando este de ELF que tengo aquí Para... para ver Ahora, no se vayan a fijar en mi delineado Porque está súper feo Es de esos... hoy fue uno de esos días que Por más que quise que me salieran derechos No me salieron Así que ignoren el delineado Entonces yo voy a estar utilizando este esfuli que tengo Este yo lo ocupo como para cepillar mis cejas o cualquier cosa Entonces lo voy a... Lo voy a llenar Lo más que pueda De polvito Ahí está Y ahora solamente voy a ocupar el... Aplicar el polvo en un ojo Para que podamos ver la diferencia Ahora como que se está cayendo todo del... Del cepillito Pero vamos a ver Lo voy a aplicar en este ojo de aquí, ¿ok? Tengo miedo que me caiga el polvo adentro del ojo Vamos a ver Pensé que iba a estar como que más difícil que se pegara las pestañas Pero no, ahí están, ya se ven las pestañas Están bien cubriditas de polvo Ahora estoy tratando de no parpadear tanto Para que no se me vaya a caer el polvo Y voy a estar utilizando esta de Tarte Tartist Que esta me gusta mucho porque las alarga bastante bien Y no las deja muy... Crumbulosas Siento que se está secando más rápido el rímel Que de lo normal Como ven ustedes Ahí está una capa Y nada más le voy a poner una capa para que se pueda ver la diferencia Ahora, este fue el delineado que me quedó súper mal Así que pueden burlarse de mí si quieren Así que Ahí está Aquí casi no se ven las pestañas Aquí se ven demasiado bien, diría yo Pero Como digo, este rímel me gustó mucho porque Este sí me las deja bastante alargadas Y... pero parece que sí me les dio mucho volumen Ahora voy a pasar A darle a estas del otro lado Que a estas no les aplique el polvo Obviamente Ahí están Como ven ustedes Eso es una capa en cada una Esta es... Este lado fue sin el polvo Este lado es con el polvo ¿Qué parece? ¿Qué les parece? A mí se me hace como que sí las alcanza a levantar un poquito más Más gruesas No noto mucho la diferencia De que si haya hecho El rímel completamente solo Como que las noto un poquito más separadas Pero no sé si es porque nada más Necesitaría yo separarlas más Ahora, vamos a darle una segunda pasada A ver qué tal Definitivamente secó más rápido En este ojo Y digo que más rápido Y yo sé que ya dejé pasar unos cuantos minutos Pero este Secó más rápido De a lo que estoy acostumbrada Que me sequen Entonces No sé si eso es bueno o malo Creo que no es No es Ni lo más Ni lo mejor Ni lo peor Como que sí se nota un poco de resultado Pero no es mucho el resultado A lo que este rímel en particularmente ya me da Así que bueno Pues ustedes decidan Si es que les gustó Cómo se ven Con polvo O sin polvo No sé si fue un poquito más difícil decidir Porque como que no No es una diferencia muy dramática Diría yo Así que si tienen tiempo Y lo pueden hacer Pues es algo que pueden intentar Pero si es como que Necesitan salir de la casa rápido Creo que no O tal vez sí Ustedes decidan Déjenme en los comentarios A ver qué piensan Ahora para este hack Lo que dice Pinterest Es que vamos a hacer Unas ondas Como unas beachy waves En 5 minutos Y a lo que muestra Es que están solamente Como que enredando el cabello Y secándolo con una secadora Y Voila Te quedan así como que los chinos Muy bonitos Así como que ondas Muy relajadas Entonces vamos a intentarlo La chava ahí Nada más lo tenía En un En un solo pedazo Pero yo creo que yo me lo voy a partir En dos Porque este Si tengo un poquito Más de cabello Que lo que se ve ella Ahora Yo pensaría como que Si sirviera un poquito mejor Si me lo mojo Un poquito Bueno Déjenme les voy a mostrar Mi cabello Antes de que me le haga algo Este es mi cabello Así natural Yo me lo lavo en la noche Así que ahorita Nada más Quedó así Como que me desperté Nada más ahorita Como que me pasé La laseadora En estas partes De aquí de arriba Pero no me tocó Absolutamente Lo de acá Como que De aquí para abajo Entonces así es No es ni chino Ni lacio Ni nada No tiene forma Así que vamos a intentarle Y me voy a mojar Creo que funcionaría Un poquito mejor Si me lo humedezco Un poco Entonces Es lo que voy a hacer Y ahora Lo voy a torcer Hasta así Y voy a tomar Mi Lo que es mi secadora Y la vamos a poner A fuego En medida y alta Ahora noten que si tienen El cabello En capa Se les van a salir Así que Déjenlo Voy a Soltar Siento que no le hizo Nada a mi cabello ¿Cómo ven ustedes? ¿Qué piensan? Yo siento como que No le hizo nada Ahora voy a tratar Del otro lado Voy a tratar Del otro lado Y no le voy a echar agua Para ver si es que Yo lo arruiné Y con el agua Entonces Vamos a ver Ahora me alborotó El cabello Del otro lado Así que Vamos a ver Ok Ahí está el resultado Ahora quiero que vean Que a ellas se le notan Así como que Súper bonitas Como que se les hubiera Hecho como con Una laciadora o algo así Yo siento que Creo que no Creo que este Fue un fail Para mi también Estos fueron Los hacks Que les tenía preparados Para este video Del día de hoy Espero que les hayan gustado Creo que me divertí Bastante Haciendo Y poniendo a prueba Estos Espero que a ustedes También les haya gustado Déjenme en los comentarios A ver que fue Lo que piensan Y si les gustan Este tipo de videos Para seguir haciendo Bueno pues Muchísimas gracias por ver No se olviden De suscribirse Y de regalarme Una manita arriba Pueden seguirme En mis redes sociales Como Instagram Y Snapchat Aquí les dejo el nombre Muchísimas gracias por ver Y nos vemos en el próximo video Bye